Así lo decidiste Y ahora ya estoy triste Como lloré aquel día que te fuiste Así nos despedimos Ni un abrazo no nos dimos Creo que los dos sufrimos Pero así lo hiciste ¿Recuerdas que corríamos como locos por las calles? Aquel día que con pena te di tu primer detalle Moría por verte Necesitaba abrazarte El amor es cosa de dos Y necesito de tu parte En estos momentos pienso que el amor nunca existió Y a lo mejor si lo hizo Pero creo que se murió Me acuerdo de las cosas tan hermosas que dijiste Que si las recuerdo ahora Nada más me pongo triste Y las cartas que te di ¿Ya no las has leído? ¿Aún las conservas? ¿Crees que te he mentido? Si cambié mis actitudes Y lo que no te agardó Quise demostrarte que nadie te amaba como yo Sabías que si te ibas Mi corazón sería trizas Desde entonces yo olvidé Cómo hacer una sonrisa La pasé muy mal Porque la vida es así Perfecto no lo es nadie Por un error te perdí Así lo decidiste Y ahora ya estoy triste Cómo lloré aquel día Cómo lloré aquel día Cómo lloré aquel día